Vamos a empezar a estudiar, estamos preparando la cámara de ahí. Como acá ya no puedo hacer stop. Entonces. Bueno. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Máximo, empezamos y cuando está... No quiero... Bueno. ¿Cómo están? Bueno. Ahora va a arreglarlo de mientras... La peraya de esta semana, peraya de Peruma. Habla de casi todos los Kelim del Betamigdash. De casi todos los utensilios del Betamigdash. El otro día quisimos analizar el Aronabrit. El arca donde estaban los 10 manamientos. Y ahora vamos a analizar otro. Que es el Mizbeach. ¿Qué era el Mizbeach? El Tabernáculo. El Tabernáculo es el Mishkan. Todo es el Mishkan. Sería como el Betamigdash. El Mizbeach sería el altar. El altar. Donde normalmente se ofrecían los sacrificios. ¿Está bien? Y estaba normalmente en el patio. ¿Está bien? Entran antes del Kodesh, el Kodesh Akodashim. Afuera, en el lugar más amplio. No el lugar cerrado. El lugar amplio. ¿Está bien? Estaba el Mizbeach. Y lo que queremos analizar... ¿Sí? ¿Ya está grabando? Entonces, en Parayat Teruma queremos analizar cuál es el objetivo del Mizbeach. Van a ver que salen temas muy, muy profundos y muy lindos. Y... Vamos a ver cuál es el objetivo de la clase. Primero vamos a leer los textos y planteamos las preguntas. ¿Está bien? ¿Tiene la hojita? Mira, hay dos lugares que habla del Mizbeach al principio. Uno es en Parayat y Tró, que fue hace poquito de los diez mandamientos. Y otro en esta pera allá. Leemos los dos textos y hacemos las preguntas. ¿Está bien? ¿Están concentradas? Leemos juntos. Parayat y Tró, en Éxodo 20, 24, eso lo leímos hace dos semanas. ¿Está bien? Parayat y Tró, ¿dónde están los diez mandamientos? Al final de los diez mandamientos, al final de la pera allá, dice esto. Me haréis un altar de tierra para mí. Dice que van a ser un altar, dice que es de tierra. Y sobre él sacrificaréis vuestras ofrendas. Y si cuando van a ser Corbanot, las ofrendas van a estar ofrecidas sobre ese altar. Y holocaustos pacíficos. Había varios tipos de sacrificios. Está bien, que se quemaba completamente. Algunos que también los Kohanim comían parte. Hay que entender por qué. En todo lugar en donde recuerde mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. ¿Qué tiene que ver esto, no? Venía hablando de que vamos a hacer un misbeach. Y después dice, en todo lugar donde ustedes recuerden mi nombre, yo voy a venir y los voy a bendecir. ¿Qué quiere decir recordar el nombre? Si yo le digo, ayer, ahora viene y me bendice. ¿Qué quiere decir? En todo lugar donde ustedes recuerden mi nombre, Dios va a venir y te va a bendecir. ¿A qué se refiere recordar el nombre? ¿Entienden la pregunta? ¿Y por qué está al lado del misbeach? Porque lo podía haber dicho en otro contexto, ¿no? En cualquier lado. Podía haber, no sé, al lado de Birkat Kohanim. Usted, ¿por qué lo dijo acá al lado del misbeach? O sea, hay algo que representa el misbeach y eso como que traería la bendición o eso es recordar el nombre de Dios. ¿Entienden? Y si hicieres para mí un altar de piedras, si el altar va a ser de piedra, no lo construirás con piedras labradas. Prohibido que esa piedra sea trabajada. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo si las piedras que pusimos en el misbeach eran trabajadas? Pues tu cincel... Estoy ahí preguntando. Pues tu cincel ha golpeado sobre ella y de esta manera se profanaría. O sea, dice que si trabajaste la piedra o la cortaste, la profanaste esa piedra. No sirve para el altar. ¿Por qué? Y no subirás a mi altar por escaleras. Ah, ¿y de qué manera se va a subir al altar? No va a tener escaleras. ¿Qué tiene de malo que tenga escaleras? Para que no sea descubierta tu desnudez. Dice, había una esplanada. Había una esplanada, ¿no? Y así subían. Acá dice, ¿no? Para que no sea descubierta tu desnudez. A lo mejor aquí está dando una explicación. Sin embargo, si tenías unas túnicas tan largas... No sé, debe ser que haya alguna manera que si haces escaleras, levantas la pierna. Bueno, vamos a ver. Acá dijo eso, ¿no? Hay que ver cómo era la túnica, cómo era el vestido y por qué dijo que no sea con escaleras. Esa fue la pregunta. Está claro, es verdad. A lo mejor, ¿qué hice para que no se vea su desnudez? ¿Qué tiene que ver? ¿Quién va a ver la desnudez? Nadie va a ver la desnudez. O es algo simbólico, no sé. O a lo mejor, no sé. Vamos a ver cómo está el altar y cuál es el metraje, ¿no? ¿Cuál es la medida? ¿Se entendió las preguntas? Segundo texto, el de Nuestra Peralla. En Nuestra Peralla, al final, casi de la Peralla, dice, en 27, Shemot 27, Pazuk 1. Después de que habló del arca con los diez mandamientos, con las Lujot, después que habló de la menorá, después que habló de los objetos, dice esto. Y harás el altar de madera de acacia. Ah, acá me dice de qué material va a ser el altar. De madera, de cinco codos de largo, un codo de 50 centímetros. Entonces, sería dos metros y medio, ¿no? Cinco codos de ancho, dos metros y medio por dos metros y medio, y tres codos de alto, metro y medio de altura. No es tan alto, ¿no? Bueno, entonces digamos que más o menos hasta aquí, y ahí suben, 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 y aquí está el piso del altar, ¿entienden? Acá está el cohen haciendo los corbanos. Pero, no era algo, wow, gigantesco, ¿no? Metro y medio de altura, dos metros cincuenta por dos metros cincuenta. En cada uno de sus cuatro ángulos, lo finalizarán con la forma de un cuernito, que tenía como una forma de un cuernito, hay que ver por qué. Y lo revestirás de cobre. No era de oro. Muchos de los decencios del templo eran bañados en oro. Este no. Este era de madera, bañado en cobre. ¿Por qué? ¿Se ha entendido las preguntas? Bueno, van a ver que parecen... Van a ver que sale mucho significado profundo del Mitzvedaj. Preguntas a analizar, va. Primero, ¿para qué vuelvo a repetir lo del Mitzvedaj, altar, si la para allá y detrás ya lo cito? ¿Está claro? Esa es una pregunta que hay que hacer siempre. Si la Torah dice una cosa en un lugar, y después la dice, habla del mismo tema en otro lugar, siempre la pregunta es, ¿por qué no dijiste todo en el mismo lugar? ¿Por qué lo quisiste dividir en dos? A lo mejor, ¿no? Siempre tenemos que preguntar si aparece algo en otros lugares, ¿por qué? Segunda pregunta. ¿Qué diferencia hay entre lo que dice en Parayaterumala nuestra con lo que dice en Parayatitro? O sea, hay diferencias. ¿Qué me vino a enseñar en Parayatitro y qué me vino a enseñar en esta? ¿Por qué cuando nos habla del altar, nos dice, en todo lugar en donde recuerde mi nombre, vendré a ti a bendecirte? ¿Qué tiene esto que ver con el altar? Es la pregunta que hicimos, ¿no? Entiendo que Dios te bendiga, pero ¿qué quiere decir que recuerdes el nombre y por qué lo dijo en el altar? ¿Se escuchó? Cuarta pregunta. Miren cómo dice cuando harás el altar. Dice, Beasita, ¿cómo se diría? Y harás un altar. ¿Cómo dirían en hebreo? Beasita, misbeach, ¿no? Et misbeach. Pero si te dice Beasita, et a misbeach. Es a hei. En Ibrisa dice, hei a yed ya. La, la, la. Harás el. ¿Por qué el? ¿Qué el? Harás un. No quiso decir un. Quiso decir el. ¿Entienden la pregunta? ¿Por qué dice harán el altar? Como que esto hay algo muy importante en esta. Como preguntamos en el arón, ¿se acuerdan? En el arón que preguntamos, ¿por qué decían plural? Y harán. Y ahí entendimos, y explicamos una explicación. ¿Por qué? Acá preguntamos porque dice harán el altar. ¿Se entendió? Harán el altar. Otra. Si el altar era de madera, ¿cómo no se quemaba? Si vos incendiás un fuego en algo de madera, se incendía todo. No entiendo. Muy bien, ahí está la respuesta. Después vamos a ver. ¿Por qué los demás utensilios nos dice, nos dice, ¿dónde tiene que estar cada uno? En cada utensilio dice, este lo vas a poner a la derecha, este lo vas a poner a la izquierda, este lo vas a poner en el centro. Pero con el altar, no nos dice. Nosotros sabemos que es donde estaba, en el patio. Como que mirando hacia el códez, el códez de Yagodayim. Pero es interesante que la Torah no me lo ubicó. ¿Por qué no le dio una ubicación exacta al Mizvej? ¿Por qué no nos dice dónde está ubicado? Y última pregunta, ¿por qué permite el Mizvej? Bueno, esta déjenla porque es más complicado. Hay una diferencia entre Mizvej y Matzevá, pero hay que ver cuál es la diferencia. Si eran varias piedras, esta déjenla. Déjenla al costado después. ¿Se entendió hasta acá las preguntas? ¿Quieren agregar alguna? ¿Se entendió? El objetivo de la clase, ¿cuál es? ¿Cuál es el sentido del Mizvej? Y entender todas las preguntas que hicimos. ¿Está bien? Empezaba a contestar. Respuestas. Esperen. Antes de responder. Mizvej, ¿qué representa para ustedes? El altar a Dios. ¿Qué palabra representa eso? A los cabros troncos. Les doy tres palabras, díganme qué palabra la representa más. Conocer a Dios, amar a Dios, servir a Dios. Enseguida dijeron servir, ¿no? O sea, que enseguida cuál es la asociación de idea en un altar. Lo estoy sirviendo, ¿no? O sea, como que el conocimiento de Dios, a lo mejor sería, yo soy tu Dios que te está quedando en mis trajes, los diez mandamientos. Después, el amor a Dios, también se ve en mi relación de a él, de sentimiento. Pero el Mizvej, más es, acciones. O sea, el Mizvej representa servicio. ¿Está bien hasta acá? A ver si tiene una idea y por qué vendría después de todos los Kelim. Al final de todo vendría el Mizvej, que qué representaría? Servir a Dios, ¿no? Que es lo que Dios me quiere enseñar, ¿no? Bueno. Primero, el servicio a Dios no se realizará de manera similar al servicio que se hacía con la idolatría. Primer punto. Cuando servimos a Dios lo hacemos de manera contraria a lo que hacían los idólatras. Varios ejemplos que lo hacemos de manera contraria. Por eso dice que no tenían que ser piedra labrada con hierro. Era normal en los altares de otros dioses, ¿está bien? Ahora vamos a ver que hacían altares de esta manera, especiales, todos labrados, nosotros, más sencillo. ¿Me entienden? No como ellos. Es una manera diferente de servir a Dios verdadero. El hierro, ¿para qué se usa? ¿Por qué no podía trabajar la piedra con hierro? Para las guerras, no las espadas, para la fuerza, para la violencia. Y el servicio a Dios es con misericordia y no con fuerza. ¿Entendido el concepto? No piedra labrada, para labrar la piedra tenía que cortarla con un metal. El metal no puede subir al misbeas porque el metal representa violencia y guerra. Y el misbeas representa paz, amor con Dios. ¿Está bien? Lindo. ¿Qué representa paz, perdón? Que el misbeas. Que no sea, que el misbeas no se hace con ni con hierro ni con metal. Por eso la piedra no tiene que ser cortada. Y no con fuerza. Además, todo tipo de arayot, otra cosa que había en la idolatría que había mucho, en la idolatría había mucho relaciones prohibidas. Utilizaban muchas sacerdotisas, ¿saben en la idolatría? Porque tenías que atraer a muchos adeptos y bueno, aparecen muchas sacerdotisas, eso atrae a los hombres, ¿no? Y utilizaban y hacían muchas cosas de cosas feas, ¿está bien? Había un servicio que era va al peor. Va al peor. ¿Se acuerdan que con las mujeres de Midian que los hombres de Israel cayeron con las mujeres de Moab? ¿Por qué cayeron con las mujeres de Moab? O sea, las mujeres de Moab los conquistaron. Pero ¿por qué cayeron al final terminando haciendo idolatría? ¿Qué tiene que ver? Debe ser que la idolatría tenía que ver también con relaciones. Porque vemos después que todos empezaron a estar con las mujeres de Moab, ¿se acuerdan? Entonces, de vez en que una manera de servir a esos dioses era algo así, ¿entendieron? Teniendo relación, era muy feo, así. Pero eso atraía mucho, claro. No por la idolatría en sí, sino porque se quieren permitir hacer cosas prohibidas. Entonces, ¿cómo es en el judaísmo? Al contrario, ¿qué dice? Todo, en la idolatría había todo tipo de arayot, obscenidades. A la manera que hacían los idólatros estará completamente prohibido. Es por eso que no se podía ascender al altar por escaleras, sino que debía ser mediante una rampa por esta misma razón, ¿está bien? Entonces, ¿por qué por la rampa? Dice el Pazuk, ¿no? Para que no se vea su desnudez. Entonces, entiendo que como si la persona, como que si levanta la pierna, como que se pone, no digo que alguien está mirando, sino que es una falta de respeto al misbea, ¿entienden? Como que estás delante de un Betagneses y no va a entrar una persona desnuda en un Betagneses. Es una falta de respeto, ¿entendieron? Esa es la idea. Entonces, se aplica el tema del recato al misbea porque yo sirvo a Dios con recato. Se aplica al misbea el tema de no guerra y no violencia porque yo sirvo a Dios con bondad. ¿Entendieron los dos conceptos? Cuando sube al altar. Cuando sube al altar, ¿está bien? Tenía que subir por una rampa, entonces va subiendo una rampa. No es que tiene que subir la escalera. Y antes tenían túnica, no tenían pantalones, algo. Entonces, a lo mejor es como, no sé, no sé qué, a ropa interior, no sé, pero ¿entienden? Es como que se vería, es una falta de respeto. Es como que delante del tefilín se desnudó. ¿Entienden? Algo así. ¿Entendieron? Entonces, la Torah dice, no. Y eso era típico en los, quiero agregar algo más interesante, el Baal Peor, cuando dicen cómo era la idolatría del Baal Peor, sacó la explicación de los Hagamim, dicen que hacían sus necesidades delante de esos dioses. Es una asquerosidad, ¿no? Es una asquerosidad, pero en la idolatría hay tantas asquerosidades que no te asombrarías, pero igual suena extraña ese tipo de idolatría. A mí me parece que la explicación no era que hacían sus necesidades, ¿entendieron? Que iban al baño delante del ídolo, porque qué asquerosidad ir al baño delante del ídolo, qué manera de servir a un dios es eso. A mí me parece que lo que quiere decir era que tenían relaciones. Esto tiene más lógica. Esa idolatría de Val Peor era que el hombre con la mujer como que tenían relaciones sexuales delante de ese dios. Es una asquerosidad. Hasta hoy en día existen cosas así, no sé si se acuerdan en el... Hay ciertas sectas, cosas así raras. Obvio que es una manera, ¿entiendes? Es una manera de como, yo qué sé, digamos, al dios de la... de la... no sé, de la... ¿Cómo se dice? De la abundancia y para que tengas hijos. Entonces, es una tontería, obvio, una tontería. Entonces, tiene relaciones como delante de ese ídolo. Es una tontería, pero está clara que era una idolatría que atraía mucho. Porque no está trayendo por la idolatría en sí, está trayendo porque él quiere permitirse estar con esa de la mujer. ¿Entiendes lo que quiero decir? Entonces, puede ser que esa era la idolatría del Val Peor. Tiene mucha lógica. Esa era la idolatría. Obvio que la Torah lucha contra eso y ellos... Entonces, la Torah es justo lo contrario, con santidad. ¿Se entendió? ¿Se acuerdan de la película de Código de Da Vinci? Ahí hay una escena que de repente están haciendo cosas raras, ¿no? Obvio, no se ve nada. Está bien. Pero es algo como que está relacionando el tema sexual con el tema religioso, ¿me siguen? Es gravísimo, ¿no? O sea, es no entender nada. Pero ellos lo disfrazan de religioso, ¿entienden el punto? Interesante, ¿eh? Lo disfrazan de religioso y nada que ver. Y entre paréntesis, a veces hay que... Hay explicaciones, obvio que no es de la cabalá verdadera, ¿eh? No de la cabalá verdadera, pero hay interpretaciones equívocas de la cabalá y meten un poco ese tema. Eso, el tema del sexo. Eso, no entender nada de la cabalá. Pero mete, como que la parte masculina es Dios, la parte femenina... Y ahí te inventan cualquier cosa que vos no entendiste nada y la persona piensa como que... Había uno que se llamó Shabetai Tzvi. ¿Escuchad la historia de este? Era un Mashiach falso. Él dijo, yo soy el Mashiach. Y casi toda la judeidad de Europa pensó que iba a ser el Mashiach. Terminó haciendo orgías. No. Sí. Lo peor de lo peor, el peor, Gilula Yen, asquerosidad total. ¿Quién? Shabetai Tzvi. Y él lo permitía en nombre de la Torah. Obvio que nada que ver, obvio que la Torah va en contra de eso. Obvio que era un Mashiach falso. Terminó convirtiéndose al Islam. Era un loco. Pero un loco que tenía mucha capacidad de dialectía, sabía hablar bien, parece que convencía a la gente porque sería muy loco que mucha gente lo siguió, ¿no? Por eso después se pusieron muy firmes en el judaísmo contra el tema del Mashiach falso y otras cosas. Ese fue otro ejemplo de un Mashiach falso. Y él decía, ¿vieron que hay una verajá a la mañana Matir Azurim? Matir Azurim. ¿Qué es Matir Azurim? Literalmente. Que vos, como estabas durmiendo, como que estabas preso y ahora Baruj Hashem podés caminar. Entonces decís, Dios gracias que puedo caminar. Pero ¿cómo se puede traducir Matir Azurim? Permite Azurim. No, permite lo prohibido. Prohibido. Y él decía, Matir Azurim. Entonces yo hoy digo, hoy digo que hoy se puede. Cualquier cosa. Locura. Bueno, hay que tener mucho cuidado como llega falso con interpretación de Kabbalah equívoca, con no decir qué masculino, femenino, qué meta. ¿Me puede decir la Keduyá de la acción sexual entre marido y mujer que quieren traer un hijo al mundo? Ahí sí, está bien, pero no exagere, no digas, hay una acción de Keduyá. Es material. ¿Qué me la hablas con Keduyá? No me la vuelve, no me la... Disfracen. Están haciendo una misma que es perurbú, miloetares, ¿no? Tener, está bien, marido y mujer y es normal y es lo que debe ser y así es. Perfecto. Pero no me digas ahora que eso tiene que ver con una santidad que mueve los cielos. No sé si escucharon esas ideas raras. Mejor que no las escuchen. Ahora las escucharon de mí. Pero son... Entendieron que... No sé de dónde viene. ¿Está claro? Vuelva, maestro. El servicio a Dios es normal, es bueno, es con Keduyá, es con santidad. También está la parte de placeres materiales en esta vida de manera bien, buena y eso es poner Keduyá a lo correcto, pero no cosas raras. ¿Está bien? Entonces dice ahí, subía por una rampa. Por esa misma razón el sacerdote debía poseer ropas que cubrían todo su cuerpo y además debía caminar dando pasitos cortitos para que no deba abrir demasiado sus piernas. El altar debía ser de tierra sencillo y sin... Aprendimos. Y sí, ¿quién sube? No hay sacerdotisas. No hay sacerdotisas. Se habla más de la mujer porque la mujer representa más belleza, pero el hombre también. Obvio. 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 Sí, está bien. Está bien de acá. Entonces, ¿qué tres parámetros aprendimos de qué manera servimos a Dios? ¿De qué manera servimos a Dios? Un punto que aprendimos, primero, misbeak significa servir a Dios. No con hierro porque representa violencia. ¿Está claro? No con la rampa para lo contrario de promiscuidad o cosas de arayot, de obscenidades. Y también con sencillez. ¿Dónde vimos la sencillez? De tierra, cecillo, de cobre, sin ostentación, no era de oro. ¿Está bien hasta acá? Bien. Ahora vamos a ver qué representa el altar. Hierro es dos tartar, ¿no? No, hierro es violencia. Sigo. Todos los altares que figuran hasta este momento, todos los altares que hay hasta, estoy en Shemot 20, 27. ¿Cuántos altares subieron hasta Shemot 20? Vamos a ver. En la Torah hubo altar. Con Abraham, Abraham hizo cuatro altars. Ishaq hizo un altar y Jacob hizo dos altares. En total tengo siete. Lindo, entre los tres a vos tengo siete altares. Se refiere meramente al altar, pero es interesante, que los altares que hicieron Abraham y Jacob no ves mucho, o casi nada, el tema de los sacrificios. Habría que ver si lo ves solamente al final de Jacob cuando vuelve a, cuando va para Mishraim. Pero siempre que hacían altar, ¿no ves que dice que Abraham hizo sacrificios en el altar? No. ¿Dice que Ishaq hizo sacrificios en el altar? No. O sea, ahí va, se refiere meramente al altar sin realizar sobre el sacrificio. Ahora, esa es mi pregunta. ¿Cómo puede ser que Abraham hizo un altar si no hizo sacrificios? El objetivo del altar no es hacer sacrificios. No siempre. No. No, no. Ese no siempre. Si Abraham hizo cuatro altares y no hizo ningún sacrificio, significa que el altar tiene un objetivo por sí mismo. Y no es el sacrificio. ¿Entendieron? ¿Y cuál es el objetivo de hacer un altar a Dios? Acá. Eso. Es reconocer y proclamar a Dios. O sea, entiendo que el objetivo del altar es yo creo en un Dios único. Y por eso hago este altar. Es como que haces una sinagoga o un betagneset. En el betagneset no hay sacrificio. No hay sacrificio. Hay un lugar donde se reza, ¿no? Eso es un altar. ¿Se entendió? Sigo. Es por eso, ahí va, ¿por qué viene esto justo luego de los diez mandamientos que fue la revelación de Dios en el Sinaí? ¿Por qué apareció? Fíjense que habló eso después de los diez mandamientos antes de que hable del Mishkan, ¿eh? ¿Por qué me habló del altar antes que hable del Mishkan? Ahí va la respuesta. Es por eso que luego de la revelación del monte Sinaí nos habla del altar. nos viene a enseñar que solo a Él es digno y apropiado servir. ¿Qué le parece la idea? ¿Qué aprendimos en los diez mandamientos? ¿Qué aprendí en los diez mandamientos? Que Dios existe. Que Dios es único. No, que Él es lo máximo. Bueno, entonces, ¿por qué después de eso viene el altar? ¿El altar qué representa? Y ahora, entendí que Dios era el rey y a Él lo debo servir. Pero no estoy hablando de los sacrificios. El altar representa a Él, lo quiero servir. ¿Entendían la idea? ¿Qué principio de fe es? El quinto principio de fe. Está bien. Viene justo los principios de fe después de Dios. Después de Dios, ¿de qué viene? ¿Cuál es el quinto principio de fe? Y solamente a Dios se lo debe servir. ¿Cómo lo diría esto? ¿Se entendió? ¿Y qué contestamos? ¿Por qué viene después de los diez mandamientos en el arsinaí? Sigo. Lo importante no es el acto en sí realizar un sacrificio, sino la intención que debe acompañar a este acto. La cabaná y su pensamiento. ¿Está bien? ¿Solo a Dios se lo debe servir? ¿Es una acción o es una idea? ¿Solo a Dios se lo debe servir? De nuevo, ¿solo a Dios se lo debe servir? ¿Es una idea o es una acción? No, es la idea de la acción. La idea es esta. Si hay algo que tiene sentido en el mundo servir, es solamente a Dios. Eso es lo que dije. Todavía no hice ninguna acción, pero entendí que al único que tiene sentido servir es a Dios. Ahora, lo llevaría a la práctica a la acción. ¿Entendían? Es la idea la idea primera de la acción. Es buena, ¿entendían? Bueno, ahora, ¿por qué hay diferencia entre las dos peras yot? Va. En nuestra pera ya no nos habla de los detalles de cómo debe ser construido ni cómo hacer para que la madera no se queme cuando se hagan las ofrendas. Eso ya lo hizo en Éxodo. Ahora dice, para, ¿por qué acá no explica? Acá dice que vas a ponerle corbán, vas a remadera, pero se va a quemar. O vas a decir corbán, no se va a quemar. ¿Por qué no lo explica en esta pera ya? Porque lo explico antes, en la pera ya primera. Es por eso que nos dice el altar. Porque dice, y harán el altar, que es él, sean como construcción de leer Jumash. Están llenos Jumash. En una pera ya ya me dijo que hay que acceder a un altar. Y ahora, en esta pera ya, después de dos peras ya, me dice, y vas a ser el altar. Él, el famoso, el cual, el que te dije antes. Claro. Él, el que te dije antes. Si no, no le digo a él. Si es la primera vez que te lo digo, vas a ser un altar, porque yo no sé de cuál. Pero si yo ya te hablé del altar, es el que te dije antes. ¿Entendrán la respuesta? Fue respuesta técnica, pero ya. Harán el altar famoso que te expliqué antes. ¿Dónde estoy? Es por eso que nos dice el altar. Es decir, se está refiriendo al altar que ya nos expliqué antes. Justo después de los diez mandamientos, aquí viene a ampliar lo que nos dijo allí. Entonces, en esta pera ya, venimos a ampliar la idea de que Dios existe. Dios es único y ahora lo debo a servir. Bueno, lo voy a a servir con un altar. Bueno, ¿cómo se hace el altar? Explico más. Tenía una altura de metro y medio. ¿De qué habla eso? De portentoso, ¿cómo se dice? De ostentoso o de sencillez. Sencillez. Esto es para que no sea algo demasiado grandioso, sino algo sencillo. Esta es la respuesta de 24 minutos. Exacto. ¿Puedes repartir la segunda? Va. ¿Esta es la segunda? Sí. Esta es la 29. Esperen, ponen alguna más ahí. Ahí va la segunda hoja. ¿Ah? 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 ¿Qué otro punto podría agregar que sea de un metro y medio y no sea de, yo qué sé, de 15 metros, de 10 metros? Para que sea la altura de una persona. Es más, para subir. ¿Menos complicado o más complicado? Menos complicado. O sea, la idea no es que sea re complicada la cuestión, ¿no? La idea es voy a servir a Dios de manera... Bueno, entonces primero, sencillez. ¿Tienes la hoja? Ahí llega la hoja y sigo. Sino algo sencillo para que... Voy a la hoja nueva. El sacerdote pueda servir sobre él en forma cómoda. La verdad, no es algo tan alto. Sube la planada, llega ahí, tiene dos metros y mea. No está demasiado alto que lo obligaría a subir por grandes escalones o pasos grandes en una rampa. Estaba recubierto de cobre. Muy bien. ¿Por qué de cobre y no de oro? ¿Qué diferencia habría? Primero, sencillez. Y segundo, para que no se queme. Para enseñarnos la simpleza del servicio a Dios y porque no se quema con el calor. El oro se derrite mucho más rápido. El cobre es mucho más resistente. El oro no, el oro se derrite cuando se trabaja. ¿Entienden? Entonces, si va a ser mis veas de oro se va a empezar a retirar el oro. No se puede hacer mis veas. Tengo que poner el fuego ahí. ¿Entendieron? Entonces, sencillez y práctico. Muy bien. Ahora viene la respuesta a mí, la que más me gusta. A ver qué les parece esto que viene a agregar qué representa el mis veas. Obvio que entendimos. Dios está ahí y lo debo servir, ¿no? Ok, voy a servir a Dios. Miren esta. Si bien todo el tabernáculo fue comparado al monte Sinaí, todo el templo se compara al monte. ¿Se acuerdan que dijimos el otro día que el Mishan sería como una? ¿El Mishan que era? Como un Betamigdash andante, ¿no? Un templo andante. Y dijimos que podría representar al monte Sinaí. Lo que pasó en el monte Sinaí es parecido al... A ver. Yo tenía todo con cuidado. El altar es dentro de los utensilios del tabernáculo el que más hace alusión a esta simétrica. Simetría. O sea, el altar parece al monte Sinaí. ¿La ven? ¿Vamos a ver? O sea, ¿qué similitud habría entre el altar donde ofrecemos los Corbanot y el monte Sinaí? Miren la idea. La idea es esta. Vamos a dejar el monte Sinaí. El monte Sinaí fue el lugar más grandioso que tuvimos en la revelación de Dios. No queremos dejar ese lugar. Queremos que ese lugar nos acompañe a lo largo del desierto. Y cuando lleguemos a la tierra de Israel y cuando construyamos el Betamigdash, queremos que ese lugar lo tengamos siempre en mente. ¿Cómo hago para hacer algo así? ¿Cómo hago para tener en mente ese lugar famoso del monte Sinaí donde Dios se nos reveló? Construyo algo que se parece. ¿Entendieron? Bueno. ¿Cuál de los utensilios es el que más se parece al monte Sinaí dentro de todo el tema? El misbea. ¿Por qué? Ahí van las similitudes. Siete o seis similitudes. Una. Es construido elevado como el monte que sobresale de la superficie de la tierra. ¿Está bien el primero? El monte sobresale. El misbea también sobresale. El barrio también es más bajo que todos los montes mostrando humildad. Muy bien. Si quieren agarramos el midrash. ¿De todos los montes el monte Sinaí era el más alto? No. Dicen que era el más bajito porque habla de humildad. ¿Y el misbea este? También es bajito. ¿Está bien hasta acá? Bien. Dos. Se sube por medio de una rampa. ¿Es parecido al monte? ¿Cómo se sube al monte? Por la ladera. Va subiendo. Es parecido a un monte. Tercero. Está construido con tierra y piedras. Miren, miren. ¿Con qué está construido el altar? Dijinos. Podía ser de tierra o piedras no labradas. ¿No? Bueno. Tierra y piedras es parecido al monte. Sí. Que son los mismos materiales que se encuentran en el monte Sinaí. Cuarto punto. No se me distraigan con la cortina. No cualquiera puede subir a él. ¿Quién podía subir al monte? ¿Se acuerdan que Dios dijo no subirán todos? Se quedarán ahí y subieron solamente los cohanim. Muy bien. Y acá no cualquiera puede subir a él tal como estaba vedado el ascenso al monte Sinaí para el pueblo. Así como en el monte Sinaí subieron los cohanim. ¿Quién sube en el misbeaj? Los cohanim. ¿Viene el parecido? Quinto. Y lo más categórico. Miren esto. Sobre el altar debía estar el fuego siempre encendido. ¿Sabían que no se podía apagar? El fuego siempre estaba encendido. ¿Por qué? Y bueno, para hacer los corbanot. Y no, no todo el tiempo hago corbanot. A la mañana y a la tarde. En 20 minutos termino. En una hora termino todos los corbanot. 20 minutos a la mañana o media hora, media hora. Tengo 24 horas. ¿Para qué tiene que estar el fuego encendido 24 horas si solamente una hora se hace, no sé, el oficio de los corbanot o una hora y media? No sé cuánto. ¿Para qué 24 horas? ¿Entendió la pregunta? Si las similitudes con el monte Sinaí tienen alguna idea. ¿No se acuerdan algo que cayó sobre el monte cuando Dios se lo reveló a Moshe? Dice, Beallem y Arad de Lear Sinaí va esh. Y Hashem descendió en el monte en un fuego. Y Moshe se acercó y se acercó al fuego. Siempre repite que en el monte había fuego. ¿Y qué es el misbeaj como el monte Sinaí? ¿Entonces por qué el misbeaj tiene que estar siempre el fuego prendido? Porque viene a Corate del monte Sinaí. ¿Entendieron? Obvio que representa el fuego representa a Dios. Bueno, leo, lo más categórico. Sobre el altar debía estar el fuego siempre encendido. Es decir, no solo en el momento que se ofrecían los sacrificios, sino que en todo momento debía estar el fuego encendido. Tal como en el monte Sinaí que estaba ardiendo en fuego todo tiempo que Dios estaba sobre él. Es por eso que cuando se inaugura el santuario, ¿se acuerdan cuando se inauguró el Mishkan? Se tenía que inaugurar y estaban preocupados. ¿Cómo se inauguró? Pusieron todo, pusieron los corbanotes y ¿cómo se llamó? Cayó un fuego de arriba. Cayó un fuego de arriba y eso significaba que Dios aceptó. Dios inauguró el templo. O sea que ese fuego ¿qué representa? A Dios. Simbólicamente, obvio, el fuego no es Dios. ¿Entendieron? Es por eso que cuando se inaugura el santuario, el fuego del altar desciende desde el cielo y desde ahí este fuego no se apagó nunca más y fue mantenido encendido durante todos los años. ¿Ven que el fuego representa a Dios? ¿Cómo nos dirigíamos en el desierto? Dios iba delante de Amistrael. ¿Qué es Dios iba delante de Amistrael? La columna de fuego. La columna de fuego y nube. O sea que la columna de fuego ¿quién representa? A Dios. ¿Ven que siempre el fuego representa a Dios? La destrucción del Betamigdash y todo eso ¿también estaba el fuego? Hasta que se destruyó. Y ahí se perdió. Pero siempre estaba el fuego ahí encendido. Uno de los diez milagros que ocurría diario en el templo de Jerusalén mire esto. es que la columna de humo que subía desde el altar jamás se doblegaba. O sea interesante inclusive si había un viento el humo siempre subía así derechito. O sea nunca se vio o puede ser que Dios hacía un milagro que nunca había viento sobre el altar. No sé lo que sí sé es que siempre el humo subía derecho. Interesante ¿no? Jamás se doblegaba con el viento y nunca la lluvia o la nieve apagó el fuego del altar. O sea nunca inclusive si hubo era un milagro. El fuego siempre seguía. Esta columna nos recuerda a Dios que por medio de la columna de humo y fuego guiaba al pueblo en el desierto. ¿Está bien hasta aquí? Y ahora voy a la idea que quiero decir que que el altar no siempre significa sacrificios. Lo voy a demostrar. En todo el Tanaj hay varias veces que se construyen altares pero no necesariamente para hacer ofrendas sobre ellos. Por ejemplo encontramos que tanto Abraham Yitzhak y Ako construyeron altares pero no ofrecieron sobre ellos nada. Era meramente para proclamar el nombre de Dios y así hacer que todos lo conozcan. O sea que era el misbeaj. Hacían un misbeaj la persona empezaba a hablar de Dios toda la gente se acercaba y como que enseñabas quién era Dios. ¿Entiendes la idea? Eso era lefarsem shem a shem. Hablaban del nombre de Dios. O sea por ejemplo en Abraham Abino eran todos idolatros. Abraham Abino hace un misbeaj toda la gente se empieza a acercar. ¿Qué estás haciendo Abraham? Es un misbeaj para Dios. ¿Qué Dios? Hay muchos dioses el sol, la luna entonces Abraham dice no el sol no es ningún dios la luna no es ningún dios hay un dios único les enseña ¿entendieron? Era un lugar de reunión para proclamar que Dios es el rey ¿se entendió? Sigo y así hacer que todos conozcan ayer Moshe también hay algún altar que construyó Moshe antes de estos altares en la guerra contra Malek ahora viene la guerra contra Malek dentro de poco dice cuando terminó la guerra hizo un altar para agradecer a Dios no dice que hizo Corbanó no hizo nada o sea que ¿qué fue ese altar? como un estandarte como algo para hablar de Dios ¿ven? Moshe también construye un altar luego de vencer a Malek y lo llama miren cómo lo llama Hashem Nisi como llamó al altar Dios es mi estandarte y no sacrifica nada sobre él por último ¿se acuerdan un altar que hicieron las las dos tribus y media? ¿se acuerdan las doce tribus cuando se separaron? Yoshua ¿se acuerdan Sefer Yoshua? ¿conocen Sefer Yoshua? es importantísimo ese lugar ¿no? se habían separado nueve tribus y media viven acá las otras dos tribus y media del otro lado de Liardén ¿qué es lo primero que hacen cuando cruzan el Liardén? construyen un altar ¿qué pensaron las nueve tribus y media? que iban a ser idolatría y ellos le contaban no es para saber que nosotros somos el mismo pueblo y que creemos en un Dios único ¿qué vemos? uno, hicieron un altar y no hicieron Corbanot o sea que el altar no necesariamente es para sacrificio es para proclamar que Dios es el rey pero haciendo así una pregunta ¿entonces por qué dice que en la época del Betamigdash no se podía tener Bamot? Bamot pero Bamot era para Corbanot hacer altares y hacer Corbanot fuera del Betamigdash esto estaba prohibido pero digamos que yo construyo un templo digo en honor a Dios y aquí nosotros nos reunimos para hacer desfila ¿qué problema hay? eso no hay problema o sea el altar sí se podía construir después hay que hablar sí lo que estaba prohibido era Bamot como altares donde ofrecían Corbanot eso es lo que estaba prohibido ¿se entendió? lío por último en el libro de Ayuba encontramos a dos tribus Reu Benigal que construyen un altar enorme pero no ofrecen sacrificios en él sino que es para que sirva de testimonio yo sé que cuando leo es más difícil que ustedes se concentren porque tienen que seguir el texto porque es más fácil cuando es ojo a ojo está bien pero no importa bueno hagan el esfuerzo nada más yo sé que la mitad está haciendo de fuerza pero no ofrecen sacrificios en él sino que es para que sirva de testimonio que ellos creen en Dios y son parte del pueblo de Israel que pregonan esa idea ¿vieron? entonces ¿qué sería el Misbeah? creo en Dios y a Dios lo quiero servir ¿entienden? esa es la idea del Misbeah esto es muy lindo decirlo ¿entienden por qué? no sé Udá y se van a entrar por qué porque todavía nosotros no hablamos del tema de los Corbanot y el tema de los sacrificios animales es un tema complicado de explicarlo hoy en día ¿no? sacrificios animados Dios no necesita y para qué hay tantos misbos de Corbanot yo quiero enseñarles que primero el tema central del Misbeah no es Corbanot necesariamente ¿ven? en resumen el altar no es no solo su utensilio que se utiliza para hacer sobre las ofrendas sino que representa algo más que en la época de los patriarcas era para proclamar a Dios y en el tabernáculo era para representar la presencia divina ¿cómo se representaba la presencia divina? tal como ocurrió en el monte Sinai ¿cómo se sentía la presencia divina? el fuego que estaba en el monte y en el altar el fuego que siempre estaba encendido en el altar es como que siempre estoy delante de Dios ¿entendieron? el altar es el testimonio de fe del hombre que proclama que el eterno es el único Dios y que solo a él se debe servir o sea que tengo dos principios de fe ¿no? ¿qué principio de fe tendrían en el altar? Dios existe y por ende a él debo servir es el tema de la vida ¿no? es por eso miren esto que lindo que los profetas a menudo se quejaban ante el pueblo ¿de qué se quejaban? y lo instaban a que dejen de traer ofrendas al altar de repente tenés unos peraquín rarísimos que le dicen no me traigan más corbanot los odio ¿cómo Dios va a decir que odio a los corbanot si Dios es el que obligó que traigamos corbanot? ¿entendés la pregunta? Dios quiere que traigamos corbanot si hay más de 100 mizbos de corbanot es que quiere entonces como Dios dice mi alma odia a estos corbanos que están trayendo porque prefiere que uno va a decir y sirva y le agradezca pero hay una misma de traer corbanot cuando están enfocándose en otra cosa o sea hay un tipo de corbanot hay un tipo de corbanot que sí no serviría para nada y que Dios diría ¿sabes qué? no me traigas nada a ver si les descubro un ejemplo deme un ejemplo no si el corban de Hatat es una misba no es una misba no deme un ejemplo que Dios odiaría que yo actúe así un ejemplo que un yudí traería un corban y Dios dice no lo quiero pregunto algo que van contra aparentemente de la misba de qué manera deme un ejemplo de qué manera traigo el corban para que Dios lo deteste y después sigo haciendo lo mismo quería decir ¿qué dijiste? ¿qué dijiste Sara? para pero digamos que yo ahora no hago el corban con teyua completa pero hice mi pequeño esfuerzo ¿también Dios lo detesta? me parece que no para que Dios lo deteste tiene que ser así miren explíqueme lo voy a explicar hago todo tipo de pecados todo tipo de transgresiones y después vengo y digo Dios mirá te traigo el corban toma ahora sigo haciendo lo que quiero Dios dice no entendiste nada yo lo que quiero es que vos te portes bien y vos pensás que vos haces cualquier pecado y me traes un corban como un como una coima como un soborno si entendés que el corban es así no entendiste nada eso sí que lo odio ¿entendieron? esa es la respuesta que solucionan los pezuquín del tanás que a veces contradicen los corbanot porque no puede ser que Dios contraiga los corbanot porque Dios dijo que hay que ordenar ¿entienden? porque algunos traen esos pezuquín para decir ves que Dios no quiere corbanot y Dios no quiere nunca más corbanot pero hay más de 100 mis votos no te entiendo hay una contradicción o sea hay en cierta manera y hay que ver que representaba el corban pero puede haber una posibilidad que el corban si no sirva para nada que yo soy un ladrón robo mato y después lo de un ejemplo práctico un ejemplo digamos que dejame hay un tipo de la mafia que es Hasbe Jalila que sea judío y viene en el Betacneset a Yom Kippur en el Día de Perdón y trae una donación de un millón de dólares si es de la mafia Hasbe Jalila no quiero ese millón de dólares que es dinero sucio dinero asqueroso Dios diría ¿no? si hay un ejemplo como hacer un pecado y traer un corban ese corban no sirve de nada ¿me entendieron el ejemplo? obvio no hay ningún judío de la mafia les dije un ejemplo quise decir si una persona malvada hace cosas muy malvadas y piensa que haciendo un corban va a quedar limpio no primero que hagas de lluvia obvio ¿se entendió? creo que explicamos eso quiero decir que los profetas se quejaban de esa manera de hacer el sacrificio puede también llevar esto al corban que hizo Caín ¿no? muy bien si se acuerda que Caín dijo corban a Yom Kippur y Dios no lo aceptó Caín hizo corban a Yom Kippur y a Yom Kippur no lo aceptó para resumirla ¿por qué Ayer no aceptó el corban de Caín? primero Dios no le había pedido nada y viene Caín y tuvo una bendición muchos frutos en el campo y le quedaron los frutos los de última ¿no? podridos ahí dice ¿sabes qué? se lo voy a llevar a Dios dice Dios ¿sabes qué Caín? no quiero nada ¿qué me traes? yo te pedí no no me traigas esto si vos querés como reconocer que todo viene a Dios no me vas a traer los frutos de última ¿qué hizo Ebel? llevó los primerizos los mejores animalitos ¿entendieron la diferencia? sí puedo decir algo que también es como Yom Kippur y a mucha gente como que peca todo el año y dice ay no me acuerdo de lo que hice bueno ayer perdón por todo lo que hice seguramente va a haber perdonado termina Ebel Kippur y empiezan a pecar otra vez si hago Tejuvá así y después enseguida empiezo a pecar de nuevo igual ¿qué día del perdón fue? ¿no pedí perdón? obvio obvio pero si de verdad pequé muchas cosas y de verdad trato de hacer Tejuvá y de verdad intento después caigo no ahí sí bueno Dios ve la intención sabe que de a poco bueno pero mejorá pero no voy a decir que Dios lo desprecia pero para que diga que Dios lo desprecia tiene que ser algo grave ¿entendieron? ¿se entendió? sigo pues el altar no es algo meramente técnico no se trata de traer un sacrificio y así satisfacer la sede de los dioses que así ven así pensaban en la idolatría pensaba que le daban cosas a los dioses sino que si este acto está divorciado divorciado de la intención y el sentimiento profundo que antes mencionamos entonces el acto de quemar una ofrenda sobre el altar es algo pagano que debe ser evitado ¿se entendió? última y terminé chiquitito y terminé y les cuento un cuentito pasen eso va la segunda hago un cuentito y hago de tefilá ¿qué debería de entonces si en los altares lo principal no son los sacrificios pero ¿qué debería representar en la ofrenda? ¿qué debería representar? ahí va la ofrenda debe ser la que demuestra en los hechos que este individuo proclama al eterno por sobre toda la creación o sea el tema se lo pasaría reconozco que Allem es el rey lo más importante y está dispuesto a servirlo y ¿a quién quiero servir? a él eso representa el altar primera y principalmente cuidando y cumpliendo sus preceptos ¿y qué es lo que Dios quiere de mí antes que todo? ¿qué es lo que Dios quiere de mí? que haga su voluntad porque hacer su voluntad me mejora como ser humano ¿no? y mejora el mundo perfecto pero también ofreciéndole cosas de valor y si yo voy a reconocer que todo viene de él ¿qué le ofrezco? algo que tiene valor ¿entienden? por eso eso era simbólico por eso el animalito era antes el animalito era un pago ¿entienden? una vaquita te costaba dos mil yequis era dinero eso representaba un poco como que reconozco que todo viene de Dios cosas de valor para demostrar que Dios y solo Dios es lo más preciado ¿cuál fue la máxima prueba de que Dios es lo más preciado? ¿cuál fue la máxima prueba que Dios le hizo a un ser humano? dame a tu hijo Isaac ¿qué le estás pidiendo? ¿hay algo más preciado que Abraham que Isaac? Abraham lo ama con lo máximo y Dios le dice dámelo eso es demostrar eso es demostrar cuál es el valor supremo o sea si Dios es el valor supremo estás dispuesto a darlo ¿no? obvio que es una prueba pero ¿entendrán el valor? es la prueba la prueba se demuestra con algo que vale para ti cuando actúa de esta manera entonces es digno de recibir la bendición de Dios ¿se acuerdan que preguntamos? entonces si recordarás mi nombre yo vendré a ti y serás bendecido ¿qué tiene que ver esto con el altar? ahora sí entiendo porque ¿qué representa el altar? que Dios es lo más importante para mí y que ahí lo debo servir entonces donde recuerde es mi nombre miren como dice entonces es digno de recibir la bendición de Dios por eso dice en todo lugar en donde recuerde es mi nombre ¿qué sería en todo lugar donde recuerde es mi nombre? obvio que después el misbeaj tenía que estar en un lugar fijo pero el mishkan en el desierto ¿fue de un lagar para otro? sí y es más y si eso es lo que representa y si yo ahora estoy acá y estoy haciendo tefilá y recuerdo a Dios y le pido a Dios de verdad ¿no sería como recordar el nombre de Dios? sí vendré a ti y te bendeciré ¿cuándo voy a venir a ti y te voy a bendecir? cuando reconozcas estos conceptos y quieras ir en mis caminos si vos reconoces a Dios y querés ir en los caminos de Dios y vas en los caminos de Dios entonces Dios viene y te bendice buenísimo ¿se entendió? bueno espero que les haya gustado voy a contar un cuentito ahora cambio de tema esperen que le doy un clic ¿pueden hacer un clic ahí? no me recuerdo gracias 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 por ver el video.